Muchas veces para navegar dependes del viento, pero si lo haces con tu entel solo dependes de tus ganas y tus megas. Por eso te invito a recargar tu celular prepago desde 3.500 pesos en cualquier punto de recarga y navegar a toda marcha con hasta 500 megabytes y 150 minutos adicionales. Ya lo sabes, prepárate para navegar, navegar y navegar con esta increíble promoción. Mayor información en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Estamos en vivo en directo, esta noche acá metidas verdaderas y seguimos hablando de lo que estaba sucediendo con el caso de Rojo. Eduardo, me gustaría que mostráramos la parte.